Cuando escuchas la risa infantil, acuérdate del Jesucristo. Y si ves a una madre llorar, acuérdate de Jesucristo. A los niños cariño su amor, a la madre triste consoló. La compasión siempre lo conmovió. Y el amor a todos predicó, por eso te digo. Acuérdate de Jesucristo. Cuando veas al pobre llorar, acuérdate de Jesucristo. Si al hambriento vieres bendiga, acuérdate de Jesucristo. A los pobres siempre socorrió, al hambriento presto alimentó. Al enfermo su salud le dio, y al pecador presto perdonó. Por eso te digo, acuérdate de Jesucristo. Jesucristo. Cuando veas la injusticia obra, acuérdate de Jesucristo. Y si al justo vieres describida, acuérdate de Jesucristo. Jesucristo. Él sufrió por tu culpa y la mía, una cruz que no merecía. Angustiado lloró por mi pena, y amoroso sufrió mi condena. Por eso te digo, acuérdate de Jesucristo. Gracias.